y bienvenidos a un nuevo capítulo de cargames florejuega en casa en esta ocasión vamos a jugar el clásico 64 una vida de insectos somos y de pemegay este bagui si te escucho y no te muteo que me mutiaba cuando era en transmisión transmisión no no esté oigan ya vamos a empezar con el control malo primero siento que eres tú es que cada vez que ya hay que reconfigurar ahí está ahora sí no no puedo leer el warning no disney interactive interactive pero abuelo ahora ya activision también dios eso sí envejeció muy mal porque chico y no mames logos qué malo puedo leer el warning qué es eso ya no está el warning se fue furros desarrollaron este juego tiene pixar a box life pre-start entrenamiento como vas voy el camino desafío el speedrun es de 21 minutos órale ángel la colonia este juego se muestra de speedrun discúlpame pero qué hueva es que ahorita lo estás yendo pero alarma a los alguien en general yo sí los saltamontes han sido vistos no me importa ya bien todos vemos es un clásico de la ley ya la vi una vez en la literatura clásico de la ley ok wey qué hago ah pues sí juega wey ok recorre el camino es tu sandbox simulador de hormiga de hormiga mil novecientos noventa y ocho no sé cuánto salió estoy 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 que a puta madre a sólo bien o no debo decir que los controles son mejores que en tu rock 3 la hormiga parece traumada tengo la l wey ha visto muchas cosas una hormiga y saber cuando te muere uno de los tuyos es de pedro se murió ay pensé que ibas a decir otra cosa imagina ser una hormiga y entrar a la tiene tiene con él ya vieron las nalgas de la hormiga sí ya vi oh por dios pues así debe ser nunca has visto una hormiga no pero que hace bomb con las nalgas pues sí así son las de las hormigas ok ahora yo sé mucho de speedrun pa wey yo veo agdq religiosamente todos los años hay todos ven agdq todos ven aparte mira tienes la máquina para recolectar cosechas felicidades y además veo summoning salts gracias para saber la historia de los speedrunnings ahora over here ¿dónde? ¿dónde? ¡ah! ¡tú bebe pendejo! ¡esté por acá idiota! ¡acá y pendejo! ¡ay me floto bebe! ¡tengo polvitos! supondría que sí ok ¡ay me floto bebe! ¡hey listen! pa wey deja de de quejarte de nuestras elecciones por favor es puro arte es el mejor por aquí no por ahí no era por cierto premier ¿yo qué vas a ver wey? en vez de decir me estás pendejeando pues tú te vas a otro lado ¿por qué no sigues al speedrunner? de hecho porque yo lo estoy viendo que no tienes este yo tengo que grabar todo porque aquí nadie puede grabar ay yo les dije que yo jugaba y me dijeron que te dijimos que grabaras y nunca nos dijiste sí o no de grabar no nunca me dijeron nunca me dijeron ¿cómo no te dijimos? ¿qué estamos haciendo? nada más jugando y ya por nuestra propia diversión sí tenemos que grabar qué chinga tu madre tienes que encontrar un hoyo juego algo y les comparto pantalla ¿les parece? no grábalo necesitamos que lo grabes compartir pantalla no es suficiente porque luego se pixalea ah o sea comparto la pantalla y yo lo grabo al mismo tiempo eso me refiero es lo que sí es lo que hago yo sí pues yo lo quiero hacer quiero hacer el nuevo premier cruza esa valla premier ¿cuál? la que está a tu derecha premier esa valla esa valla tú puedes por ahí síguete por ahí síguese por ahí señor fíjate creo que es por abajo a mí me sorprende que la pinche música de esto suena como algo de ¡completé el nivel güey! ¡yay! ¡thumb stop! la hermilla está feliz güey cosa más traumante que he visto ¡thumb stop! déjame un like del video abortaste al niño ¡yay! no, no quiero salvar ¿quieres guardar? ¡ah! pero lo vamos a terminar completo ¿no? tal vez güey sí güey 21 minutos como vas premier nivel 2 si eras esta madre estás adentro de la colonia Dios mío estos son los juegos que hacían antes ¿ya jugaron a la pin? ya ya el de Super Nintendo ya lo acabo para odios ¿lo acabo? sí es muy largo ¿pero jugaste solo? este con Otamón ¿cómo querías jugarlo? si jugué el de Super Nintendo y fue un one shot así en chinga me lo chute no es cierto güey fue una hora ¿por qué? no es cierto fue una hora el que no pude acabar no fue Prince of Persia porque me traje un tío en uno de los niveles tengo que practicar para poder hacer la revancha de Prince of Persia ¿tengo vida? ¿ah sí? sí, sí, tengo vida claro que tienes vida sí, es esa hojita que se va pudriendo en la esquina de tu pantalla tal vez tengo que sé que tengo que agarrar las semellitas porque ¡ah! ¡puto! ¿qué pasa? no digas ¿qué le aventas? parece que le aventas manzanitas no, le estoy aventando manzanas o semillas a ver o es caca de hormiga no sé ¿cómo hago esto güey? ah, ya ¡oh! sí, a vi güey ¿por qué se dicen güey? ¿por qué no se dicen como guay o güey? porque nadie dice guay o güey porque cuando eras te acabas de nacer Rick Brother era grande y ellos popularizaron ¿qué es Big Brother? exacto pequeña ok, renací ¿no te tocó Big Brother pa güey? claro que no güey no mames no, yo lo digo porque duró un chingo pero no, pero sí, pero lo bueno duró no tanto güey lo bueno de Big Brother eso suena como ¿sabías Big Brother? nunca vi Big Brother nunca viste muchas cosas para él, no me sorprende ¿qué es Big Brother? ¿el científico ese? no era un reality no, era un reality donde metían a un montón de personas en una casa y la gente los votaba y los veías podías contratar sky para verlos en las 24 horas ¡ah, puto! sí y podías verlos y te decían que no tenían sexo pero era claro que sí tenían claro que sí y luego metieron a famosos ahí en la casa y era Big Brother VIP bueno, famosos mexicanos o sea, no realmente y ganó Galilea Montijo sí, se acostó con alguien en ese lugar creo le ganó a Facundo ¿qué me dices? es en serio eso pasó ¿acabas de oír? eso era Big Brother y en mi cuando estaba yo en la primaria era un mojitazo honestamente ahorita puedo pensarse como tipo formato Big Brother aunque no me lo creas es Hell's Kitchen los participantes viven adentro del restaurante sí, güey también la academia güey yo nunca vi la academia era pésima al menos tenías gente que al menos tenía espectáculo cada 15 días bueno, cada semana donde ponían se ponían a cantar y es como ah, bueno pero Big Brother sí era totalmente basado fue tan grande tan tan grande sí, Dios mío sí, Dios completaste otro nivel pinche hormiga eyaculando sí no te están mostrando lo que está debajo de esa imagen sí y no voy a ver la película no, no quiero salvar güey ¿por qué no quieres ver la película? tiene un doblaje hermoso ah, no lo dudo pero no quiero verla güey Hopper y Foiling Matt oye, ¿por qué no me dejas leer eso? no soy yo ah, güey no hay tiempo tengo que hacer el Speed mientras se rebotas en un hongo no te preocupes apenas vas a hacer 10 minutos de esta película ahí está, güey ahí está, güey ah, fuck you conseguiste la L de Flick felicidades te faltaron las demás ahorita consigo ahí está la F, güey ya la viste F te van a matar no, si puedo hacer esto tienes que matarlo previer tienes que hacerlo señor P Pablo, ¿y tú tienes Discord Nitro? tenía, ¿por qué? ah, porque todo el mundo me está diciendo ¿por qué no se compra Nitro? para que se vean mejor las grabaciones este, de acá yo les dije grabamos por separado las transmisiones en Discord es algo diferente sí, de hecho les quería bueno, yo no sé estoy pensando en el nuevo en comprar Discord Nitro la verdad me gusta tanto yo ahorita no lo veo necesario atenderlo ¿por qué se llama Discord Nitro? se escucha tan feo porque es más tiene Nitrógeno, güey es más Nitro supongo que vieron rápidos y furiosos y dijeron ah, es una chido Nitro suena a a esas pistolas de juguete que avientan cosas de espuma Discord Nitro ahí está ahí está tienes Lick de Lame Mesta gracias que bueno que fuiste ahí finísimo el niño a Lick de Lamer y Lamer seguramente se refería a su pene Paui o a su perrito ¿eh? así le llama perrito ahí está mi perga dracónica claro que sí no pudiste no pudiste conseguirla güey te recuerdo que no la compraste ¿por qué no? ¿por qué no te dicen que ni llegan aquí a México? ay, sí llegan solo que no sabes comprar en línea eso es lo que yo le digo es lo que todos le dijimos en su momento no sabes comprar dildos en línea pero necesitas un maestro yo ya compré el mío hablaba de dildos Paui ¿en serio? sí, no es broma ¿de eso? ¿dragónica es eso? ¿es un Paui ¿acaso mentimos? nunca te metas a baddragon.com nunca te metas a la computadora de parodias.com ¿es que no querías comprar eso? a ver lo voy a buscar ahorita es más déjalo y le busco ok contesta la pregunta señor parodias ¿esa barra es algo? ¿quería comprarlo o no? ah, es la barra de vida de este cabrón ¿dios mío? no ignore la pregunta señor parodias quería o no quería comprarlo quería comprar un cierta cosa especial de eso solo es un sí ¿no? ¿por qué no simplemente dices sí? porque no es un dildo lo que quiero comprar ¿qué quieres comprar? es una extensión de pene se puede decir que son wearable dilo en español y dilo claro lo que quieres una funda para pene ¿un ana una plug? un ana plug de dragón una funda de ano una funda de ano para que no me salga la popó para cuando quiero tengo cuando estoy estreñido me la pongo y espero y luego sale no muéganme eso lo voy a buscar ¿cómo se llama? baddragon.com mira cómo se carga ese mundo poco a poco se carga todas las hormigas explotadas del mundo y estoy muerto que no me carga la página cabrón qué forma de morir masculera así como bad y luego dragón bad dragon es como mal dragón dragón cochinote pero todo junto sí ya lo puse junto a ver no carga ¿cómo se está mintiendo parodias? oh no es que tiene un hyphen ¿un qué? un hyphen ¿cómo carajos paso este nivel? tú oye amo de los speedruns ¿qué pedo? ah ya vi ah no auxilio nunca había visto esto en mi vida bienvenida a cargames forever ah ya sé wey por esas cosas que van escupiendo tienes que no tienes que caer no y esas me levantan y aparte puedes elegir el color y qué rayos bienvenida a cargames forever ya te dije ¿quieres uno Pau y te pedimos uno? no ¿para el tuyo? futa no no ya llegué yo no he visto lo que tú estás viendo Pau y no quiero hacerlo así que no lo haré claro que sí lo viste wey no lo mostró pendejo yo no lo he visto a mí no me lo mostró pues vives en ignorancia alegre wey felicidades sí gracias con mi culo de hormiga le pegué ese wey ¿qué es esto? creo que nunca supimos de Pau y otra vez ay ya sé para qué funciona auxilio ¿qué es esto? auxilio yo no lo vi porque acuérdate ya ves que él dijo yo no puedo pedirlo dijimos ¿cómo no wey? y necesitamos pedirlo y vimos que había tentáculos y toda esa madre wey lo bloqueé se pasó lo bloqueaste porque sí o sea mira esto adivina ¿qué es esto? Pau y estoy jugando a Box Life no le digo aquí le digo aquí puedes ponerlo eso eso es una figura de plastilina que hice en el tinder está en el chat donde mezclé todos los colores están en el chat ah cabrón eso tiene dientes la legendaria vagina dentuda no qué horror tal vez es rico no me lo sabes es un hocico ¿no? es un hocico hay uno de seno amor este le queda perfecto a perritos literal perfecto perfecto es un perrito literal ¿saben qué es lo mejor de esto público? que está poniendo Pau y las imágenes en el disco es un disco compartido perfecto perritos entonces es un pussy pocket ¿no? es un fleshlight en forma de boca y es la boca de lobo chingada madre ah ya sí es un lobo pero es un fleshlight o es un cubrepenes no es un fleshlight la cara de ese güey ¿qué diablos están hablando? puedes moverte ah no ya te moviste avispa chico bueno la música está tan terrible ¿en serio? ¿la música nada más? solo la música ah mira tu monito mueve los ojos ¿se los mueve? ¿en la esquina? donde dice una vida a veces mueve los ojos oye pero no tiene muchas cosas me suelta más variedad búscalo en Etsy parodias ahí encuentras todo en Etsy encuentras todo y posiblemente usados que es como lo que quieres a ver hay que buscar eso en Etsy penes dragones yo compro dos cosas en Etsy y son de mucha calidad penes dragones en Etsy no no me apareció ah no sí me apareció hay uno de troll aparentemente pero como sea de troll verde y feo y berrugoso o que pedo es de Shrek somebody ¿cómo sería el pene de Shrek? preguntas existenciales ¿tendrías las antenitas que tiene Shrek? eso es importante esa es la pregunta del millón ¿qué antenas tiene el pene de Shrek? estoy seguro que hay hay este mire que rayos que rayos no puedo verlo velo está bien ah cabrón no por dios eso va en el ano yo creo mira esto es para premier espero que esté grande si no no me sirve no puedo ver a ver ese rosa no lo pone aquí lo ponga esa madre parece como algo alienígena no sé por qué para premiar que le encanta el video eso está padre está chido está muy chido para los que no sepan que ese es un gag pero con es un dado de 20 en vez de hacer la bolita es un dado hoy speedrunner tengo un problema aquí ¿qué pasa? ¿solo uno? varios ¿qué hago? estoy viendo el speedrun en este momento en cuanto llegue a donde usted está se lo diré tiene que espera ok hay una cosa por la que tienes que saltar que es una ahí wey aquí síguete sí sí lo brincas sí lo puedes brincar pero tienes que hacerte para atrás para atrás y pégate a la derecha está mal hecho pero sí se puede tienes que dejar un poquito de espacio porque como está de bajada si llegas ebay este al menos por ahí se fue el speedrunner igual tienes que hacer algún movimiento raro ¿puedes ver el movimiento raro que hizo nada más? no puedo ver su control solo veo que llega a esa cosa y la salta tal vez pueda clipear a través del mundo pégate a la pared y salta hacia el centro a ver ¿qué es esto? ¿alguien me explica qué es esto? se llama box life pero más para atrás premier o sea aquí desde ahí más para atrás desde ahí salta hacia en medio ¿así? sí tal vez un poquito más cerca así lo dice ese güey no debe otra forma ¿qué cosa quieres explicar? no puedes no hay una pasada por ahí es que no puedes no tienes alguna habilidad para plantar honguitos no eso están flores que están automáticas ¿qué es eso? no entiendo ¿qué es eso? a ver ah cabrón es como un pocket pussy y un pene a la vez güey creo que es para trans sí seguramente creo que es para trans eso puede ser porque es como es como un dildo con un pocket si ustedes no quieren esto ¿qué mejor hablar de esas cosas en un juego en un juego de Disney además sí claro ¿no quieren esto que les envíe? ¿me lo vas a comprar? ¿lo vas a comprar? sí como cuesta 500 dólares creo te lo acepto si me lo compras te lo acepto ahí está eso sí si me lo compras te lo acepto ¿y lo usas en la pijamada? no lo puedo usar de almohada a ver ok ya cerré por ahí ¿o no es para agarrar la letra? pero pues como chingada madre agarra la puta letra a ver parece que tú das pistas es una papa espero ah no es un cascarón ok a ver tienes que ir hacia allá supongo sí pero eso está no me digas Pussy Premier yo te estoy intentando ayudar no te dije Pussy a ti dije a Parodí ¿y por qué no me dices Pussy? sabes que me gusta que me digas Pussy porque no estamos solos ahorita estamos grabando ah ya veo perdón lo olvidé yo digo váyanse todos ok estoy muerto gracias me gusta que se muere con los ojos abiertos a ver déjame ver qué pedo ok es un laberinto esto ¿verdad? puta güey no tengo idea güey te juro que estoy no sé qué hacer ya me dijo Pussy ya puedes volver te juro que no sé no tengo habilidades extra no tengo saltos extra esa pinche mochila pendeja no sirve para nada supongo que es temporada de mosquitos bueno mate a ese güey es que aparte regresan o sea no puedes entrar por estas rajas ¿verdad? que están ahí pues no parece no es tu ano no bueno no y está este hongo aquí pero es como ok y no podrás no puedes hacer sentón para tener más de hecho saltando en el hongo no puedes hacer sentón es raro porque o sea aquí sí pero no ya viste intenté hacerlo espérate después de hacer sentón brincas más no tienes que tienes que glitcharlo güey ahora eso se vio muy cerca eso se vio muy cerca no pero la parte de en medio está un poquito más abajo ¿esta? sí pero eso se vio como que se quería subir y al mismo tiempo sí como que hay como que hay algo ahí que te puede subir mal hecho porque como que se traba a ver usar estas piedras porque me elevan un poco ¿existen? sí no 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 existen parece que sí güey es el único movimiento que puedo hacer estoy apretando todos los putos botones no tengo la menor puta idea de no mames güey qué miedo ese es el final de este episodio todavía no nos faltan unos 10 minutos de hecho ya menos tienes que hacer eso premier no te rindas creo que habrá voy a buscar más bien un waffle ok encontré algo a ver si agarras vuelo con eso parecía parecía ¿verdad? parecía que la chingada estoy muerto gay bordeo auxilio pendejo ¿quién era la voz de ese güey en español? no me acuerdo quién era ahorita lo busco ahorita ríe creo que como no puedo guardar desde el principio por dios no me digas que desde el principio no guardaste no se puede no me deja creo que no se puede porque no tengo el rumble pack aquí y me dice no lo tienes y yo pues no sé cómo ponértelo ¿saben qué puedo decir? el villano era Emilio Guerrero gracias por vernos no olviden darnos like suscribirse darle click a la campanita que está junto con toda la suscripción para que no se pierdan nuestras actualizaciones y nuestros videos y nos vemos en el siguiente capítulo de card games para jugar bye 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 bye